Se que quieres volver Pero ya no te quiero ver Esto se vuelve a repetir Es una historia sin fin Me siento atrapado Como un loco atado Tal vez pueda ser mejor Creo que ya no podría estar peor Sé que habrá un final Por eso le temo a la señal Ya no puedo dudar Si lo empecé, lo debo terminar Yo no retrocedo Yo siempre Miro al frente sin miedo A caerme sin dudar Sin detenerme siempre Teniendo confianza en mi mente ¿Qué pasa si no quiero seguir tus reglas? ¿Qué pasa si no quiero caer en tus jugarretas? ¿Qué pasa si no quiero seguir tus reglas? ¿Qué pasa si no quiero caer en tus jugarretas? Yo no retrocedo Ya tomé una decisión Ya no tienes opción Yo seguiré mi camino Es mejor que estar contigo No importa lo que pase No harás que mi mente cambie Ya tomé el control Ahora al final del juego lo decido yo Yo no retrocedo yo Siempre Miro al frente sin miedo A caerme sin dudar Sin detenerme siempre Teniendo confianza en mi mente ¿Qué pasa si no quiero seguir tus reglas? ¿Qué pasa si no quiero caer en tus jugarretas? ¿Qué pasa si no quiero seguir tus reglas? ¿Qué pasa si no quiero caer en tus jugarretas? Yo no retrocedo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no retrocedo